El día de hoy les traigo excelentes noticias y quédate a ver todo el video que te prometo que hablaré todo directo al grano y aparte estarás bien informado, por ejemplo los dos primeros juegos que te hablaré serán free to play y te diré como los podrías buscar en la store, además te hablaré de otros dos más juegos que se podrían conseguir por tiempo limitado y que aparte te enseñaré a como se podría buggear uno de estos, que es muy importante que lo sepas, y que por último también te hablaré de la noticia de dos nuevos juegos que tendríamos en la suscripción del plus, Esto es como lo menos importante según yo, pero te lo incluyo para ver abarcado con todas las noticias de Playstation, pero bueno ahora si iremos todo al grano como te dije comenzando con el primer juego gratis y este es nada más y menos que predecesor, un free to play que han estado dándole varias betas cerradas y esta vez lo han dejado como una beta abierta, y que dependiendo de como le vaya el juego lo dejarían al completo desde antes, por lo tanto si quieres echarle una probada y ver si te interesa, pues es un MOBA en tercera persona que está reinventando a Paragon, y tiene además juegos cruzados con los de PC y Xbox, pero bueno ahora nos iremos con el segundo juego gratis y este estará disponible solo para PS5 y corresponde a The Save 2, y este también es un free to play que ha salido hoy mismo, y si no sabes de que trata pues te lo explico, es un juego de terror y deducción en línea, y en el deben armar un grupo entre 6 a 9 jugadores, y de los cuales tu debes escoger ser inocente, los cuales deben sobrevivir y escapar, es decir mantienete con vida y ve completando las tareas por el mapa para conseguir la llave de escape, y también están los terrores, los cuales manipulan y engañan a los enemigos para que se enfrenten entre ellos, y por último los malditos, los que engañan tanto a los terrores como a los inocentes para evitar levantar sospechas, así que es un juego un tanto raro de terror que me recuerda un poco a Dead by Daylight, pero ahí lo tiene gratis y para siempre, y ahora nos iremos al tercer juego que es The Elder Scrolls, y este lo puedes conseguir por tiempo limitado entre el 2 y 9 de abril, es decir desde ayer mismo podías hacerlo, y que pues si te interesa al menos agregarlo solo dirigite a la store de tu PS4 y búscalo por su nombre, y aquí lo encontrarás, así que lo agregas a la biblioteca y te recomiendo que lo hagas por si algún futuro lo podríamos buggear, aunque eso si es un juego que lleva mucho tiempo la store, por eso puede que actualmente no te interese tanto, pero te lo informo de igual manera por si lo quieres probar o lo que sea. Y ahora nos iremos al juego que podríamos buggear gratis, y este es nada más y menos que Call of Duty Modern Warfare 3, y si, un juego que a mucha gente le interesa, y ha estado preguntando, y por fortuna en el canal tenemos muchos bugs, y ya hay uno que podría funcionar, y esto lo hicimos anteriormente con el Call of Duty Vanguard hace mucho tiempo, y si no estás enterado te explico como funciona, lo primero es esperar la prueba gratis del juego, que según los de Call of Duty sería mañana hasta el 8 de abril, por ende solo tendríamos 4 días para agregarlo y o jugarlo si quieres probarlo, pero bueno deben saber que los juegos de Call of Duty siempre se conectan a los servidores en línea, por lo tanto al momento que termine el periodo gratuito, no te va a conectar dándote un error de conexión, y te lo repito voy a ponerte de ejemplo el Vanguard que lo dieron anteriormente, ya que el juego sale mañana 4 de abril y solo es un adelanto de los pasos. Pero bueno Cronos, ¿cómo funciona el truco? Y es sencillo y cuando haya terminado el periodo gratuito dirígete a ajustes y luego en red, y ponele desconectar la conexión a internet, para que de este modo te salga que no estás conectado, y ya dentro del juego si pinchas en reintentar no pasará nada. Pero al darle en desconectarse podría jugarlo completamente gratis y para siempre, tanto el modo multijugador y el modo zombies. Por ende ya tendrías asegurada una parte del juego, y que ya debes saber que al estar desconectado de los servidores no podría jugar en línea, solo con bots, ese sería el punto negativo. Y ya en el modo zombies podría jugar una partida o local, y tendría así una sobra de diversión cumpliendo objetivos y matando zombies durante la atracción. Pero bueno, algo es algo y te enseño los pasos para bugear este Call of Duty. Y ahora pasaremos a la última noticia, y es sobre dos juegos que tendríamos en el PS Plus, y uno de ellos es Tales of Cancer Acau, un juego indie que se ve bastante interesante, y aparte lo tendríamos el día 1 de la suscripción cayendo el día 23 de abril. Y el otro juego que podrías agregar en la suscripción sería Dive the Diver, y este estaría disponible a partir del 16 de abril, y este lo veo menos interesante que el otro, pero igual algo es algo, y con esto tendríamos dos indies confirmados en el Plus, Extra y Deluxe. Y que bueno, esas han sido todas las noticias de juegos que tendríamos disponible, y me gustaría que apoyes con tu like y me comentes que tal te parece esto. Y que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, ADIÓS.